Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Que me ayuden aquí, por favor. Que me ayuden aquí. Miren esto, déjame... Miren eso, señores. Esa foto la dio a conocer... Los que estaban interesados en eso, la dirección del PLD. Una foto que me imagino yo... Que se efectuó en la oficina de Danilo. O tal vez en la de Abel. No me parece... Bueno, no sé si eso sea el PLD también. Puede ser el PLD. Pero una foto que ellos, la alta dirigencia del PLD, porque ahí está el presidente y el secretario general, un domingo por la mañana, querían dar a conocer. ¿Por qué querían dar a conocer esa foto? Para mostrarle al país que ahí no ha pasado nada, que ellos tienen buena sintonía, que ellos están riendo bien. Qué bueno que sea así. Ahora bien, vamos a ver las cosas. Esas risas así, cuando usted le hace un zoom, entonces usted comienza a darse cuenta de qué se mueve ahí. Vamos a ver. Miren a Danilo Medina, que está de lejos. Danilo no se está riendo. Más bien, más bien, esa mirada es una mirada de observación, de complacencia. Sí, tírenme la foto, venga. Pero no es una foto que se está riendo. Charlie Mariotti sí se está riendo, eso es. Una especie de sonrisa colgante. Pero Charlie a joviar también, a un tipo de cano. Es decir, se está riendo. Ahora, ahora veamos a Abel Martín. Esa sonrisa de Abel, es una sonrisa que es como forzada. Cuando un tipo viene quillado, viene con problemas, y entonces le dicen, vamos a tirarle una foto. Y esa foto, entonces, está ahí. Si usted le ve bien, Abel tiene ojeras. Nada que ver con lo pepillo que siempre está Abel y ese tipo de cosas. Parece que estuvo una mala noche, yo le dije, si soy yo, no duermo. Que me suelten, primero que me renuncie el jefe de campaña. Después que el secretario general dé a conocer una encuesta que manda a hacer. ¿Cómo se llama la encuesta? Con un método FODA, un estudio. Para saber las fortalezas y debilidades de la candidatura y de la organización en sí. Y después que el presidente del partido le ponga nombre y apellido, al FODA, al estudio FODA, diciendo cuál es en realidad la cosa y para dónde que va la gente. Es como, por más tonto que yo sea, es como para yo no estar de buen ánimo, ¿no? Ni, ni... Es decir, para estar con malas pulgas, para ponerlo de alguna forma. Entonces, yo creo que el PLD debe seguir con su candidatura, porque si Abel no prende, bueno, ya quédense así, porque él fue quien ganó. Y ustedes tienen que dar a respetar su palabra. Si él saca lo que saca, bueno, las consecuencias las debe asumir él. Pero, ¿ustedes se imaginan que le quiten la candidatura a Abel Martínez? Primero, ese se retira de la política o se va del partido y se lleva a la gente que tiene. Al PLD como que no le molesta mucho ese tipo de cosas. Y segundo, se estaría mandando una señal rara, porque todos los peledistas pactaron nuevamente, ahora, no en el 19, nuevamente, de que el que resultara triunfador en la consulta iba a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, parece que ahí hay un lío hacia adentro, que muy inteligentemente, pues, los peledistas intentan externarlo, a ver, pescar en Río del Revuelto, intentan proyectarlo hacia afuera, como que son desde afuera que lo están torpediando. Y no, la renuncia de Francisco Javier, vino de Francisco Javier, después de consultar a Danilo Medina. Entonces, ese, ese, todo ese tipo de cosas, usted lo va a ver en los próximos días. Aunque no se lo digan así, usted va a ver acciones que puede intuir entonces, mira, fue por esto, o fue por esto, o fue por esto. Pero, el señor Abel Martínez, yo sí le puedo asegurar que no está durmiendo bien. Con saludos especiales. A Marco Antonio Cruz, que dice que al PLD le pasó lo mismo que al Partido Reformista y al PRD, pero no te creas eso, eso tú tendrás que ver, pues, el desempeño en las elecciones que tendrá el partido morado con la estrella amarilla. Así volvemos mañana, si Dios lo permite, otra entrega más de Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Tengan todos feliz resto del día.